Antes de que te acabas de involucrar de las cosas de Dios, antes de que te acabas de empezar a interceder por el Sodoma y Gomorra, Dios llega y le soluciona el problema. Dice un balón que trabajaba por una compañía muy grande, ¿verdad? Y era un buen vendedor. Era un buen vendedor y un día el jefe lo llama y le dice, ¿sabes qué? Bueno, él empezó a pertinar clientes, lo quería poner como gerente, pero este trabajador no... Tenía meses que él le pagaba a la compañía y le empieza a hacer proyectos de mucho dinero y el trabajador no se quedaba viendo. Y le dice el jefe, ¿qué pasa? ¿Por qué no estás concentrado? ¿Qué tienes? ¿Qué situación estás pasando? ¿Te vas a divorciar? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque dice, le habían dicho que cuando se quejaban por causa de que no les pagaban, que los corrían. Y él temía, temía decirle por qué le iban a correr, pero a fin yo pienso que él dijo, ¿verdad? Es que por todo modo ni me pagan, ni si me corren que me corran. Y le dijo, ¿sabes qué? Estaban hablando de millones, de millones de inversiones que iba a hacer el dueño de la compañía y ahí lo iba a elegir como gerente, pero no le pagaban. Entonces, ¿sabes qué? Su compañía es que traigo un problema. ¿Cuál puede ser tu problema que no pueda ser solucionado? Claro, para que puedas, para que puedas entrar como gerente, para que puedas, para poderte enviar a donde yo te quiero enviar, para poder caber, tiene que solucionarse ese problema. Y él le dijo, pues, ¿por qué su compañía no me paga? ¿Cómo? Dice, tráiganme para acá al frente aquí, de la compañía. Le van a traer, le dicen, ¿cómo que? Y dice que él pensaba que iba a decir, corran a este, corran a este, ¿por qué? Le dijo que no le pagaba la compañía. Le pagan hasta el último centavo primero, y le dijo a usted, le dijo al que va a poner como gerente, que yo estaba platicando, váyase, no, no, pero si ya le dijo usted que me pagaban, yo sé, no, no, váyase. Cuando le paguen todo, viene y seguimos hablando. No, váyase, no podemos hablar así. Dios te ha llamado de una forma muy especial. Dios, de verdad, te quiere levantar, quiere bendecirte de una forma muy especial, y Dios te está llamando. Y Dios sabe tu problema, sabe tu necesidad, sabe tu angustia, y sabe que tiene que solucionar tu problema, sabe que tiene que solucionar tu angustia, antes de que tú vayas y prediques el evangelio, antes de que tú testifiques de su poder y de su grandeza, tú tienes, él tiene que solucionar tu vida, él tiene que entrar con poder y con grandeza a tu vida de una forma muy especial, porque sabe que eso estorba para que tú vayas y prediques el evangelio, sino, es que Dios no es así. Dios no es un Dios de que te amabete, ve y predica y hazle como quieras o como puedas. Dios empieza a solucionar tu vida, tus problemas, tus angustias, tus necesidades, Dios las empieza a solucionar, porque sabe bien que para que vayas y prediques, sabe bien para que te testifiques, ¿cómo vas a decir tú? Mi Dios es un Dios grande y poderoso. ¿Cómo tú vas a decir? Mi Dios, ¿verdad? Ese es el dueño del oro y de la plata. Cuando no te puedes comer mi raspado quizás, pero no es así. Y una vez, yo lo traía, me quería comer raspado, le dije, Señor, yo lo traigo. Le falta un peso, le dije. Ya, ya voy. Pero le voy a decir que me lo dejen diez. Que le quite miel, o que le quite hielo, o que le moche al vaso, pero que me lo dejen diez, dije yo. Oye, Señor, yo lo sé, es algo, algo, que me ha caído la cara por el peso que me va a descontar. Y llego y le pido un raspado. Llego y le pido un raspado. Y hermano, ¿cuánto cuesta el raspado? La había yo, pues. Van a once, hermano. Pero usted se lo va a dar en diez, me dijo. ¡Honorio a Dios! ¡Honorio a Dios! ¡Ese es el Dios el que te está llamando! ¡Ese es el Dios el que te está enviando a predicar el Evangelio! ¡Ese es el Dios el que te está llamando para que testifique de su poder y de tu grandeza! Y casi me decían, me daban ganas de decirle, échale más, por favor. ¡Ese es Dios! O sea, llego yo y le digo, me dice, dejámoslo que usted se lo va a dar en diez, me dice, gloria a Dios, le prediqué yo. Ah, le testifique y le prediqué y hasta lo regañé, porque andaba mal, ¿verdad? Si no es de Cristo, tiene que uno exhortarlo y regañarlo, porque han oído la palabra, pero no se acercan a Dios. Y hasta una exhortada se llevó el raspadero. ¡Ese es el Dios! Dios te está llamando y te está enviando a predicar tu Evangelio, a predicar su palabra, y Dios sabe que hay un problema, que hay una necesidad, y te voy a decir la cosa. Es imposible lo que yo y tú estamos pasando. Lo que yo y tú estamos pasando es imposible. Cuando Dios viene y te llama, es porque Él va a solucionar tu problema, va a solucionar tu necesidad. Y cuando pasa eso de la vida de Abraham, que le dice a él que es cierto, te daré un hijo, pues se le da la luz, y dice que Abraham, yo quiero imaginar que brinca, ¿verdad? Y de gozo y de gusto, y luego ya le cuenta, ¿sabes qué? Te va a destruir Sodoma y Gomorra. ¿Y qué empieza a hacer Abraham? Señor, destruirle junto con el limpio. Si hubiera ahí cincuenta, señor, si hay cincuenta, no la destruiré. Disculpe que ya haya empezado a hablar con mi señor, le decía Abraham. Pero si hubiera cuarenta y cinco, si hubiera cuarenta y cinco, no la destruiré. Yo sé que soy polvo y ceniza delante de tu presencia, mi señor, y que si tú con un solo mover de un dedo me fulminas, señor, pero si hubiera cuarenta, no lo destruiré, si hubiera cuarenta. Y ahí se fue regateándole al señor, ¿verdad? Pero cuando Dios le soluciona su problema, su necesidad, porque eso, antes de llegar a esa verdad regatía con el señor, de regatearle por las almas, Dios pidió la solución a su problema, porque Dios sabía que Abraham no iba a poder interceder por Sodoma y Gomorra, teniendo un problema, una situación tan difícil en su vida, y que la promesa dependía de ese problema, de esa necesidad, y esa angustia que él traía en su vida. Pero Dios le soluciona su problema hoy, y en el curso de que lo, de verdad, de que le enseña cómo se debe de caminar delante de su presencia, Dios le soluciona su problema, porque Dios le dice a Abraham que iba a ir a Sodoma y Gomorra, y Abraham empieza a interceder por Sodoma y Gomorra. Cuando Dios le llega a tu vida, llega a solucionar tu problema, o sea, no te, no te, no te llama, ¿verdad? Y dices, ¿sabes qué? Vete y darte como puedes. Dios te da poder y te da autoridad para que tú estés fuera de demonio, para que recuerdas toda enfermedad, para que recuerdas toda porquería del diablo y se rompa en el nombre de Jesucristo, porque cuando llama al demonado de abuelo, va a Abraham, ¿verdad? Deja a una gran multitud, y dice que cruza el de la madre, y dice que llega y está el demoniado de abuelo, y va por uno, y va, y va por el demoniado de abuelo, y ¿qué le dice el demoniado de abuelo cuando lo libera, cuando lo restaura? ¿Qué le dice? Que se quería ir con el demoniado de abuelo, y le dijo, no, vete a los tuyos, vete a los tuyos. Pero Jesús sabía que como el demoniado andaba entre las tumbas, a los muertos pudiera ir en el sepulcro, ¿a quién le iba a predicar? Lo único que iba a hacer es reallar a cada vez ahí, ¿verdad? Porque ya estaban muertos, pero Dios, Jesucristo, sabía bien que él tenía un problema, una angustia, una necesidad, que era un endemoniado y de ser en galareno. Tenía que ir a solucionar sus problemas, su necesidad y su angustia, para poderlo enviar a predicar su Evangelio. Y dice que va a ir a solucionar sus problemas, su angustia y lo envía. Y dice que por su testimonio, que por lo que él hablaba, por lo que él de verdad les decía, dice que muchos creían en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Dios te llama, Dios te llama. Pero ¿sabes una cosa? Dios también te llama a que te involucres en su obra. Dios te está hablando, que te involucres en la hora de predicar su Evangelio, que te involucres en la hora de las almas, en orar por las almas, en que te involucres desde tu testimonio empezar. Pero quiero que entiendas una cosa, si no está pasando algo especial en tu vida, si Dios no está solucionando tu problema, tu angustia y tu necesidad, créeme lo que algo está pasando, o no te estás involucrando realmente en el llamado que Dios te ha hecho, no te estás involucrando en lo que Dios, porque Dios te ha dado una palabra, Dios te ha hablado y te ha enviado a la zona a predicar, no nomás al monos, no nomás a las caracas, la verdad ya le tenemos cariño a las caracas y a los monos, pero yo aspiro un poquito más, ya me acerco un poquito más para la puerta, vamos y predicamos allá de las puertas, vamos y predicamos allá para adentro, vamos y tocamos puertas, para allá de las puertas, vamos y tocamos puertas, no para allá, para el fondo no, vamos y tocamos para qué lado, porque ya nos vamos acercando a la promesa, por eso Dios nos ha hablado, Dios nos ha enviado a predicar su evangelio, y si no nos estamos involucrando en su palabra, porque Abraham le funcionó su problema, y se empezó a involucrar más en las cosas de Dios, porque llegó a ser el amigo de Dios, el padre de la fe, o sea, yo cuando andaba allá afuera, verdad, yo era gente, yo era gente, yo era gente, porque si no, yo era cristal, yo era internacional, o sea, era un deptito de la humanidad, te digo cuál era mi dicho últimamente, yo le hacía competencia al japones, ahí no se me ves, o sea, yo quería hacer un japones, mexicano, yo quería hacer un japones mexicano, decía, y era de la gente, se oye, ¿me entiendes? Pablo es cocinero, y el cristal, se oye, ¿verdad? no se oye.